sino la expresión más aguda de la crisis y descomposición del Estado mexicano. Ayotzinapa no es sólo un problema más de violencia desmedida de grupos criminales, sino que representa la penetración y colusión de esferas del Estado por el narcotráfico y otros grupos del crimen organizado. Desde esta plaza, desde el corazón del país, desde el zócalo de la Ciudad de México, declaramos que debido a la política neoliberal de desmantelamiento del normalismo, por el Estado represor e impune que se vive en Guerrero, por las numerosas omisiones de diversas instituciones gubernamentales, así como por la colusión y penetración evidente del crimen organizado en esferas institucionales del Estado, Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano y exigimos justicia. Justicia, 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 just Donde quiera que tú estés, Peña, queremos a nuestros hijos y no queremos que te vayas y dejando tu asunto aquí en México. Te queremos aquí en México para que nos entregues a nuestros hijos. Y si tú no puedes, dinos para buscar ayuda a otros medios y a otros vecinos. Dinos, Peña, ¿o qué quieres que te diga? ¡Para la ciudad! ¡Paro Nacional!